¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Va, quitacito! ¡Ahorita de YouTube! ¿Cómo han estado? Espero que estén de lo mejor Y ya saben que... Bueno, no... Si no ven el video, pues no saben Así que véanlo Me tiré de esta cascada, yo creo que por emoción Yo les había dicho que iba a grabar con alguien Pero al parecer nadie Se quiere conectar ahorita Estaba viendo estas cosas y estaba pensando en ¿Por qué chingados no venimos y exploramos Estas cuevas? Nos quedan más cerca de la casa Así que... Estas leanas son un pinche pedo Pero... ¡Ni pedo! ¡Ja, ja! Creo que... Exacto, ya está nuestro hierro Así que... ¡Venga! Vamos a guardar las cosas que ahorita no necesitamos Aquí... Esto lo voy a utilizar como... ¡Ah, sí! Aquí va a ir todo lo de la comida, etc. Aquí va... Entonces... Piedra y todo, aquí Aquí... Ah, no, aquí es madera Ok ¡Ah, sí! Miren, ahí tengo madera Entonces acá que esa piedra Eh... Guijarro y la grava Eh... Más que nada entonces aquí Van a ir los materiales de comida Así que aquí voy a poner esto, 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 esto Esto, esto y esto Acá más o menos los sitios son lo que... Acá... Luego acá yo creo que los minerales principalmente Ok... Eh... Me voy a llevar... Estos dos... Creo que también estos tres Para cocinarlos ahorita... La tierra... Exacto, la tierra va a ir aquí Junto acá a la lana Digo, para ir organizando todo Y los materiales... Las herramientas aquí Exacto, esto lo dejo aquí porque como ya... Tengo mi hierro... Este... Vamos a... Hacer todo esto... Todo esto lo vamos a convertir en palitos... Porque luego me está... Me da mucha hueva convertir en palitos todo... Así que pico... Esto... 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 Y esto... Nos quedamos con un poco de hierro... Exacto... Nueve... Así que vamos a ver qué armadura... Un casquito... ¡Ay! Y unas botas... Perfecto... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una vaca con armadura! ¡Guau! Así que... Madera... Esto... 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 El mapa yo creo que lo dejamos... No... El mapa aquí lo va... Wey... Entiende que no dejes todo... Todo lo pendejo acá... Aquí va el mapa... Eh... Ahorita... No vamos a necesitar el hacha... Así que... Venga lo dejo aquí... Tampoco voy a necesitar el hacha... Solo me llevo esto... Y venga... Tampoco necesito una pinche pluma... Porque quiero una pluma... Ahorita... Solo... Necesito... Hacer mi comida... Así que... ¡Empecemos! Con el capítulo de... ¡Ay! ¡Va! Aquí está Citritos... Estaba empezando en encontrar... A ver si puedo encontrar un tipo de respawn... A ver, esperen... Me dejo... Tomo un trago de agua... ¡Qué rico! Un tipo de respawn y hacer nuestra granja de experiencia... Luego ir por obsidiana... Por un libro... Etcétera, etcétera, etcétera... Y tener nuestra mensa de encantamientos lista... Eh... Así que... Ya tenemos nuestra comida... Ahora el pollo... Para ir... Para ir armados... ¡Uy! ¿Qué puse tanto meche cofre? También tengo un putero de cofres allá arriba... Bueno... Vamos... Ah bueno... Yo creo que se van a llenar... Espero que se llenen... Vaquitas y turitos... Eh... Ah... Ya está nuestra comida... No nos soltaste experiencia... Pinche madera... Ok... Arre pues... Así... Chido los compas... Chido los compas... Pinche horno... Así... ¡Ay! Verga... 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 Siempre se me olvida... Agarramos... Agarramos... Aquí esta madera... Unos cuantos palos... El carbón... Aquí está... ¿No? Debe estar acá... Lo otro... Aquí... ¡No! Aquí... Aquí no... Acá... Ok... Entonces no... ¿Para qué todos los palos? Verga... Ok... Ahí está... Ya... Llevamos madera... Tenemos carbón... Eh... Y... Ok... Antorchas... Muchas antorchas... Porque... Ya saben que yo no veo ni madres... ¡Ah! ¿Otro... Ah... Porque me venía siguiendo... Nada más porque aquí está de sombra... ¿Verdad? Pinche culero... Te aprovechas... ¡Órale hijo de tu pinche madre! ¡Órale! Por culero... ¿Qué? ¿También una araña? Pues déjense venir... Cabrones... Los que quieran... ¿Dónde está el perro? Que ya tengo... Dos huesos para darle... Si no quiero nada... ¡Vente pinche araña! A ver si me un chingón... Ahí viene... Eso sí... ¡Perro! ¿Y el perro? ¡Ahí está! ¡Perro! ¡Perro! ¿Cómo lo... ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¡Ah! El vaquita... Si yo... El torito... El torito... ¡Ay! ¡Pinche perro güey! ¿Te doy un hueso y ni madres? ¿No? ¿En serio? Muérete cabrón... Entonces muérete... Ahí te quedas solo... A la verga... A ver quién te cuida cabrón... ¡Pinche madre! Que se vaya a la verga... No me quiso dar nada... Ni su amistad... Yo que estoy... Solo en este mundo... ¡Cuadrado! ¿De qué? ¿Carne? Sí, ni me mataron ahí... Pero bueno... ¡No! ¡Ven! ¡No quiero que te mueras! ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí cabrón... No tienes excusas... El cabrón no tiene... Ahora sí no tienes excusas... ¡Ven! ¡Vean! ¡Quiero un lobo! ¡Quiero un lobo! ¡Quiero un lobo! ¡Por favor! ¡Quiero un lobo! ¡Porfis! ¡Porfis! ¡Mira! ¡Mira! Cabrón... ¿Te estoy dando un hueso y no lo aceptas? Toma... ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Ah! Perdiendo mi tiempo... Con lobos... ¡Wherever! ¡Wherever! ¡No me quieren los lobos! ¡No me quieren! ¡No me quieren! ¡No! ¡No! ¡Déjese venir! ¡Pinche zombie! ¡Déjese venir! ¿Dónde está cubrón? ¿Dónde está cabrón? ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Nah! Son dos... Creo que eso me dijiste que también me dijo que va a haber un respaldo... ¡No! Sería bueno, ¿no? O sea... No sería tan malo... Pues sí cabrón... Si no... Si no es malo... Pues obvio que... ¿Y ahora qué? Es que no he comido... ¡Valedig! ¡Cúbrete! ¡Retaguardia! ¡Por el hijo de su pinche madre que me estaban matando ahorita! ¡Dale cabrón! ¡Dale! 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 ¡Vaya! Yo creo que aquí por aquí debe haber un respawn o algo, ¿no? No sé... Bueno, se me hizo ya mucho que... Aquí voy a cubrir porque la neta no me gusta tener que las torches... Enemigos que me caigan de arriba no sería muy buena idea que digamos... Agarramos esto... Y una vez esto... Así que... Venga... Let's go to mine... Pa 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 pa... Creo que había algo por ahí pero... Aquí salimos a... No me digas... ¿A dónde salimos? Ok, sí, salimos al exterior... No nos interesa, queremos ir abajo, no arriba, cabrón... A ver... Creo que por acá... Por acá promete, por acá promete... ¡Arriba! No, pues pinches minas culeras, güey... No, y pues acá también me da pa' afuera... Entonces, ¿pa' qué chingados hacen estas cuevas, güey? No, pues me voy a mi casa a dormir, cabrón... Animales in my house... ¡Ataquenlo, vacas! ¡Ataquenlo! ¿Nivel 6? ¡Wow! Así que... Este capítulo va dirigido... A todas mis vaquitas y turitos que les voy a terminar... Porque... Hoy es... Hoy es... Hoy es el día para ser feliz... Otro traguito de agua... Ah... Listo... Let's go... To mine... Pero... To mine de... ¿Cómo... ¿Cómo se dice Sanja en inglés? I don't know, men... Por culera... ¿Dónde está el perro? Que ya tengo más huesos para él... Si me voy a decir que no, güey... Ahora sí, no sé... Ah... Ahí está... Ahí está... No puedes decir que no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres carne? ¿Quieres carne? ¿Quieres carne? Eh... O sea... Este capítulo lo voy a poner... En vez de amanecer de Steve... El lobo que nunca quiso ser querido... Porque... Güey... Acá se escribe tanta buena rola... Pero para... Para sonar... Tienes que pagar payola... Eh... Un saludo... Ahorita que me acuerdo de esa... ¡Ay! De esa canción... ¡Ay no! ¡Joder! Eh... La distracción... Eh... Zetas... Las Zetas... Indican el camino... Hacia... 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 No sé dónde... Pero lo deben de indicar... Con este carbón... Yo creo que... Me voy a hacer otras entorchitas... Y me también me lo voy a llevar a la casa... Así que... Un saludo a todos los amigos de Prepa6... A... Para no ser culero... Un saludo... Pues sí... A todos los de la Prepa6... A Diego... A... Al Maquia... Al Poncho... Al Maquia... Al Poncho es lo mismo... Qué pendejo... Al Godines... Al Beto... Al Huicho... Al Héctor... A todos... A todos... A todos... Al Toño... Al Tata... Al Holmes... Al... ¿Cómo se llama este pendejo? Al Juan... Hey Juan... Nada más para recordarte que... Para recordarte que me la pelas... Me la pelas en Minecraft Juan... Eh... Ok... Ok... Con dos stacks la hago... Así que... Venga... Para abajo... Ops... Ustedes... De seguro en su pantalla... Deben estar viendo ese pinche crit... Pero como yo no veo ni madres... Ah... Aquí sí... Ya lo llevo a visualizar un poco... Así que me lo llevo aquí... Ok... Ok... Esa no era la táctica... 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 No... No... Cúrate... Ah... Vamos a morir... Vamos a morir... Verga... Verga... Pensé que no me iba a caer... No... 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 Por favor... Cúrate rápido... Come... 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 Yo creo que... No... Es que los... Pinchas arqueros son una mierda... Bajan un putero... Ok... Ya... Órale... Puto... A la envolvente... Te la pelas... Me la pelas también... Bueno... Borraron el pex de minar... ¿No? Los creepers alcen el camino... Los creepers hacen el trabajo... Para contratar un creeper... Marca al... 01800... Minecraft... Extensión... 133... Y pregunta por tu... Estación de creepers más cercana... Recuerda... Si no sabes minar... Contrata a tu creeper... Guau... A ver si no me pierdo... A ver si no me pierdo... Seguramente si... Pero... Yo creo que esta mina... Por meter... Para terminar... Mis cositas... Mi armadura de hierro... Lo único que me falta... Nada... El pantalón y... Lo del pecho... Ok... Es que les digo que... Tengo que estar viendo de... De reojo... La pantalla de la lab... Que luego... Se me va que no veo... Ok... Sale de agua... De aquí... Ok... Exacto... Ahí es donde la quería... Como uno de madera... No nos va a servir para nada... Tapamos esto... ¿En serio? Güey... Pero... Güey... ¿Qué pedo? Güey... No hay excusas para eso... Güey... Si le estaba dando... Cabrón... Con mi espada... Le di mas de 4 golpes... Al hijo de su pinche madre... Güey... Esto es culpa del perro... Que no me quiso... Aquí... Le di para acá... ¿Verdad? Y de aquí... Le di... Y ahí hay otro creeper... Güey... A pesar de que está iluminado... Hay creepers... Güey... Verga... Con esto... Güey... Esto es una batalla épica... Güey... No sé si va a explotar el creeper... Güey... O a los cuantos golpes... Lo tengo que matar... Porque neta... Ya van como 20 golpes... Que le doy... Y el hijo de su pinche madre... Ni se inmuta... Güey... Me la pelas... Pinche creeper... Culero... Vente cabrón... A ver si muy chingón... Tu hermano me mató... Yo te voy a matar a puro golpe... Pinche mamón... Cabrón... Hijo de tu verga... Huevo... Si el vergas aquí soy yo... A puro golpe... Cabrón... A que aquí no era... Güey... Es que como me puedo explotar... Güey... Que tontería... Creo que si me vine por acá... No... No me vine por acá... Entonces me vine por acá... No... Tampoco... Por allá no es... Pero si de aquí salí... Subí o qué pedo... Y luego me vine para acá... Oh... Creo que sí... Creo que sí... Sí... Exacto... Ok... Todo fue culpa de la pinche luz... Güey... Porque la neta... No me deja ver ni madres... Estas cosas... Conocí tus cosas... Prepárate... Prepárate... Prepárate para la batalla... Porque siento que ahorita... No sé por qué... Siento que se va a venir bien rudo... La cosa... O sea, güey... Es que... Es que... Es que... Ah... Wah... Orale... Ay... Por fin... Bueno... Vaquitas y Toritos... Hasta aquí el episodio de hoy... Nos mató un pinche creeper... En la jeta... Así que... No olviden suscribirse... Cualquier duda... Sugerencia... Apoyo... O lo que sea... En los comentarios... Por favor... Hasta la próxima... Vaquitas y Toritos...